Santo Evangelio, viernes 22 de enero de 2016. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Después subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos se acercaron a él, y designó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el poder de echar los demonios. Designó a estos doce, Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés y Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Gracias. Gracias.